Un ataque con granadas contra el Banco Central de Siria en Damasco. Según la televisión estatal, el mismo grupo disparó también ayer a una patrulla de la policía hiriendo a cuatro agentes. Estos dos episodios de violencia tienen lugar pocas horas después de la llegada a Siria del jefe de la misión de observación de la ONU. El general noruego Robert Mood instó a todos los sirios a trabajar juntos para frenar la violencia a su llegada a Damasco para preparar el despliegue de los observadores internacionales. Mood tiene el desafío de mediar entre las partes y organizar la misión que una vez completa contará con 300 miembros. El alto al fuego, oficialmente en vigor desde el 12 de abril, ha sido violado repetidas veces, pero en algunas ciudades como Homs la presencia repetida de los observadores, según testimonios de activistas anti-Assad, parece haber reducido las operaciones del ejército.